Música Pescadores de la región norte de Sinaloa se enfrentan a un inicio de año complicado. Las capturas de especies como el camarón y la jaiba se desplomaron tras los efectos del clima frío que hace que las especies se vayan hacia aguas más profundas, dificultando su captura. Debido al mal tiempo, solo un 20% de la flota pesquera está activa en campos, señaló el dirigente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo XXI. Un 5 o un 10% de los compañeros que estuvieron capturando pargo y robalo, y unos compañeros seguían la jaiba pero con unas capturas mínimas, y el camarón también con capturas muy mínimas, también desde 5 o 10 kilos por embarcación. Pero no es solo el mal tiempo lo que está afectando al sector pesquero en Sinaloa, sino también las reglas de operación de programas de apoyo que hasta el día de hoy no han sido publicadas. Esta situación mantiene al sector en completa incertidumbre, declaró el líder pesquero. Esperando ya que las reglas de operación nos digan cuál va a ser la aplicación de los recursos. Aún no salen todavía, esperemos que en los próximos días las tengamos ya para conocerlas. Si el 2019 fue un año complicado, para el sector pesquero en la entidad, el 2020 apunta aún más. Tras el gran tijerazo al presupuesto para este año, que pone en riesgo la actividad y los deja en desventaja respecto a otros países. El proyecto del PEF para este año, en el programa de ordenamiento y vigilancia, viene en ceros. Durante el 2018 se autorizaron 34 millones de pesos, 21 millones de pesos en el 2019 y cero pesos para este año. Situación que pone en crisis a la actividad consideran pescadores. Carla Beltrán, Meganoticias.